Hey familia, antes de que comience el video quiero invitarlos a escuchar mi nueva canción Se llama Me Descontrola y pueden ver el video oficial aquí en Youtube Les dejo el enlace en la descripción o también pueden darle click a esta tarjetita que se está deslizando por acá arriba Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tenía ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sería conmigo Y yo me hago duro pero por nada lo olvido Pulido así bien y bien no lo consigo Nos hacíamos mal pero también bien Así a vivir ya la voz Familia les estaba debiendo este temón Una bachatrap que hace el señor Kea en compañía de Lenny Santos Y además a la que le han sacado un remix junto a Naty Natasha y el señor Prince Royce Está increíble el tema y lo vamos a aprender hoy de forma muy sencilla Ya saben ustedes como se llama Ayer me llamó mi ex No se vayan a olvidar que en la descripción les dejo un enlace para que vayan a descargar totalmente gratis Un archivo PDF con letra y acordes puestos justo a tiempo encima de cada palabra Un trabajo que yo mismo hice para ustedes es gratis Aprovechen ese archivo PDF Y si quieren pueden ir a seguirme también en Instagram También es gratis Es mi usuario y por allá los estoy esperando para que estemos mucho más en contacto a través de mensajes directos Y además con las historias No es más, vámonos al grano Un me gusta al video Una suscripción al canal Y vamos a aprender Ayer me llamó mi ex de Kea aquí en Music Tutorials Muy bien familia Para tocar esta canción vamos a hacer uso de un capo traste Ubicándolo en primer traste de nuestra guitarra Únicamente vamos a utilizar un círculo de cuatro acordes que tenemos ahora mismo en pantalla Y es el que vamos a repetir todo el tiempo a lo largo de esta canción Iniciamos como pueden ver con un Fa Pasamos a un La menor Pasamos a Re menor Y terminamos con un Si bemol menor Ahí está Cuatro acordes que todos conocemos Muy sencillos que vamos a repetir todo el tiempo a lo largo de este tema Fa La menor Re menor Y si bemol menor Ojo En cada uno de esos acordes nos vamos a quedar dos compases hablando de tiempo Y esos compases los vamos a llenar con una ejecución en mano derecha bien bachaterita Que vamos a ver en el ejemplo a continuación con el verso de la canción Chequea como queda Y ya te explico a detalle que estamos haciendo en mano derecha para lograr ese ritmo Ahí lo teníamos Ya conocemos los acordes Así que vamos a centrarnos en la ejecución de mano derecha Vamos a iniciar entonces el patrón Tocando el bajo del acorde Que en el caso de Fa pues es sexta cuerda Ok, con pulgar la tocamos Luego vamos a tocar con índice cuarta cuerda Después con medio y anular vamos a hablar al mismo tiempo segunda y tercera cuerda Para inmediatamente mutear el sonido Y luego hablar al mismo tiempo con índice media y anular Cuarta, tercera y segunda cuerda También apagamos rápidamente el sonido Para ir de nuevo con pulgar a tocar el bajo Sexta cuerda Luego de nuevo el grupo de tres cuerdas Apagamos sonido De nuevo el bajo Y grupo de tres cuerdas Ok, cuarta, tercera y segunda En este caso de Fa Y apagamos Y ya tendríamos el patrón Ok, entonces despacio nos quedaría el patrón así Lo tienen Ahora un poquito más rápido Ahí está Ese patróncito vamos a hacerlo dos veces en todos los acordes Ok, en Fa sería dos veces Ahí está, dos veces de seguidito Cuando terminan un patrón inician rápidamente con el siguiente Y de esta misma forma hacemos en el resto de acordes del círculo Adaptando este mismo patrón de mano derecha que les acabo de explicar a cada uno de esos acordes Ok, en el caso de la menor iniciaríamos tocando el bajo quinta cuerda Y el resto sería lo mismo Cuarta, tercera y segunda al mismo tiempo Muteamos Cuarta, tercera y segunda al mismo tiempo Muteamos quinta cuerda Después grupito de cuerdas el mismo Quinta cuerda Y grupito de cuerdas Alamos para terminar Ok, es lo mismo Solo hemos cambiado el bajo en este caso Ahí está Recuerden, son dos veces Una Dos Listo Y así mismo hacemos con los que nos faltan En el caso del re menor Si se fijan El re menor está conformado simplemente por cuatro cuerdas De la cuarta hacia abajo Entonces aquí es el mismo patrón Es la misma secuencia Pero con esas cuatro cuerdas Ok, iniciamos con pulgar en cuarta cuerda Que es el bajo Luego tocamos tercera cuerda Segunda y primera al mismo tiempo Muteamos Tercera, segunda y primera al mismo tiempo Muteamos Cuarta cuerda De nuevo el grupito de cuerdas Muteamos Cuarta cuerda Y grupito de cuerdas Muteamos Ok, el muteo es importante para tener ese swing bachaterito Nos quedaría Ahí está Y recuerden que son dos veces, ¿no? Ahí está Y para terminar pasaríamos al si bemol menor Donde la secuencia es exactamente igualita A lo que hicimos en la menor Ok, con el bajo en quinta cuerda Entonces quedaría Ahí está, exactamente igual Dos veces también Ahí está Ok, entonces ya completaríamos el círculo Y volveríamos a iniciar En el acorde de fa Para repetir Y repetir constantemente Con este rasgueo bachatero Ok, nos quedaría entonces fa Dos veces vamos a la menor Dos veces vamos a re menor Dos veces Y si bemol menor Dos veces Y ya podríamos repetir Ahora sí fluidamente Genial, ya lo tendríamos Ahora, para las personas que se les dificulte Esa ejecución en mano derecha O que ya lo tienen Y quieran agregarle algo más a la canción Pues les traigo una segunda opción De ejecución Un rasgueo igualmente muy bachatero Que va a quedar perfecto Y que bueno Creo que es más fácil de ejecutar Porque es simplemente rasgueo No tenemos como que mover tanto Nuestros dedos Ni tener en cuenta los bajos Chequea como nos quedaría El coro de la canción Con esta segunda opción De ejecución Chequealo Y ya te lo explico a detalle Ahí estaba señores Un rasgueito algo explosivo Que queda muy bien Y además es muy fácil de hacer Ok, tenemos el patrón Ahora mismo en pantalla Iniciamos rasgando hacia abajo Luego vamos abajo Arriba Paramos con golpecito Vamos dos veces abajo Paramos Vamos abajo Y paramos una última vez Ok, nos quedaría un poquito más rápido Ahí está ¿Lo tienen? Ahí está Vamos a hacer ese patróncito Dos veces En cada uno de los acordes Y ya tendríamos llenos Los dos compases Que les mencioné atrás Ok Sería fa Dos patrones Vamos a la menor Dos patrones Re menor Dos patrones Y terminamos con si bemol Y listo Podemos repetir y repetir Todo el tiempo Sencillo, ¿no? Pueden ocupar entonces Ya saben Este rasgueo Para las partes que ustedes quieran Como el coro O si quieren Pueden intercambiar Lo que yo mostré en este video Pueden utilizar Este rasgueo Para los versos Y el otro Que es como más con los dedos Pues para esta parte Del coro Pueden intercalarlo Hacerlo como quieran Pero ahí está la opción Dos Hasta aquí sería entonces El tutorial del día de hoy Familia Espero que les haya gustado Muchísimo Que se puedan aprender la canción Espero ver sus versiones No se vayan a olvidar De dejarle un me gusta Al video Una suscripción al canal Que también es muy importante Y además Pueden ir a seguirme también En Instagram Arroba BayronMendesVM Para que estemos por allá Mucho más En contacto No sería más Por el momento Feliz Navidad para todos Los quiero Besos Abrazos Donde quiera Carajos Que ustedes estén Chao Parece que nunca Quiere Hace que no me Conocen El fondo Ella se muere Porque nuestro cuerpo Se rocen Y cuando caen Las doce Me descontrola Baila como si estuviera Sola Ella se muere Ella se muere